Tengo hasta la fecha ahora un millón de pesos como para pagar los gastos comunes y que no me corten la luz. O pago el arriendo, o sigo pagando, bicicleteando, abonando para la luz, para el agua. Es tanta la angustia por la acumulación de deudas que prefiere que no mostremos su rostro. Está sin trabajo y hace nueve meses no puede pagar los gastos comunes de su edificio. Debe más de un millón de pesos. Y la comunidad ya le dio una fecha final, o paga este fin de mes o se queda sin electricidad. Mis gastos comunes normales son aproximadamente 60 mil pesos. Lo que yo debería pagar sin interés, sin nada, son como 420 lucas. Yo no tengo hasta la fecha ahora un millón de pesos como para pagar los gastos comunes y que no me corten la luz. Durante la pandemia una ley prohibió el corte de servicios básicos a quienes tengan deudas pendientes. Eso mientras durara el estado de excepción. Pero quienes viven en condominios y edificios nunca estuvieron contemplados. La prohibición que existió no fue en relación a los gastos comunes, sino que lo que dijo el gobierno fue por deudas de suministro no se puede cortar el suministro. Pero nunca se suspendió la posibilidad que tenían las comunidades de cortar los suministros eléctricos por deudas de gastos comunes. Son deudas internas y ya no dependen de la empresa. La ley establece que los comités de administración están autorizados a cortar el servicio eléctrico a los propietarios que se encuentren morosos en el pago de tres meses de gastos comunes. Por ende, es legal suspender el suministro eléctrico. Es una medida de presión para que puedan pagar. Si no pagan, se quedan con la luz cortada el tiempo que sea necesario, hasta que se pongan de acuerdo con la comunidad y lleguen a un acuerdo de cómo van a pagar eso. El año pasado, casi un 28% de los habitantes de departamentos debían sus gastos comunes. Hoy esa cifra llega al 18%. Soluciones posibles, la más real es llegar a acuerdo con la comunidad para repactar la deuda. Pero muchas municipalidades como Providencia, por ejemplo, han implementado una unidad de mediación para copropietarios y que muchas veces soluciona el problema antes de llegar a juicio. Esa también es una opción. No creo en no pagar, porque sería súper fácil. Pero sí que tuvieron un poco de criterio. Los comités... O sea, si uno no paga es porque no tiene. El 60% del pago de los gastos comunes va a sueldos de conserjes y auxiliares, que también tienen cuentas que pagar. Sin estado de excepción serán muchos los chilenos que pasarán por esto. Y solo va a depender de cada edificio el aceptar o no que esas deudas, a veces millonarias, sean pagadas de a poco.